Sería incapaz Haciendo spamping con 250 ms, que es mi puto mal ¿Qué es lo que haces? Que hostia le he metido Esperate, esperate Le han descubierto Solo está vivo uno de los arrojantes Esperate, ¿dónde está esta? ¿Sos bueno, amigo? Está abajo la rojo Imagíname que estaba por abajo de Solerium, en serio ¡No te he matado, cabrón! ¿Hasta el main? Sí, tío, a uno de vida Está a uno de vida, tío ¿Rapé el Rappé o el Rican? Sí Sí, me he matado Rappé o el Rican Tío, o sea, ¿qué cojones? ¿Cómo no lo he matado, tío? ¿Cómo no lo he matado, loco? Hostia puta, tío ¿Qué cojones? Vaya, hostia Le he metido con la pipa Amigo, me olvido Que no tengo que piquear, amigo El tipo se me abre Y lo veo 10 horas después No, no, sí, yo lo he dicho Haciendo spam pick con 250 de pinch ¿Sabes? Es mi padre, literal Igual lo que haga tiro es ese, ¿eh? Sí, no, no, no Hostia puta, tío Vale, me voy a poner Tío, me caen muy bien los argentinos Tío, la pedierroni ¿Qué pasa con la pedierroni? Tío, llevo mil años Sin jugar con la pedierroni Escúchame El puto mozi Que tiene la pedierroni 1.5, ¿no? Es que la pedierroni La tengo más infravalorada, tío Es que me causa Tanto rechazo Este arma Porque la veo Un arma difícil, tío Pero luego cuando la uso No es tanto, ¿sabes? O sea Te lo prometo No sé, tío ¿Sabes? O sea Es raro, tío Lo que me pasa con este arma Es raro, tío La verdad Pero la hostia Que le hemos metido a Leeds Con la pipa así histórica Ah, que cabrón Se me va a escapar No le he pillado Hay mucho drone atrás Puede ser la play atrás No hay demasiado Por eso vamos a jugar A la ley Susan 5 segundos y contando Los atacantes han localizado Una bomba Activando inhibidor Preparado No sabes qué hacen Voy a seguir bridge Recargando Recargando Si, me parece que van a jugar bridge Bridge está el metado No sé cómo le dicen Vamos a escuchar los bridge Cambio cargador ¿Uno me? ¿Uno me? Muerto el juego Shagall Ha hackeado un drone Muy listo ¿Te vas a leer ahí? ¿Va? Vale, me ha dado a ser de attack Man, it's very low No sé si, me ha dado a ser de attack No sé dónde está el último No sé dónde está el último No sé dónde está el último No sé si, me ha dado a ser de attack Muchas gracias, JL, por favor. O sea, no entiendo cómo no lo maté, tío. No lo entiendo cómo no lo maté, la verdad. Pero bueno, está a 5 de vida, un disparito y ya está, ¿no? Y al suelo. O sea... Tenemos cámaras atrás, perfecto. Que claro, tío, lo escuchaba... Lo escuchaba el tío en el bridge, te lo prometo. Con dos huevos. Bueno, el tío este, la madre me parió. Tío, ¿cómo puede ser, tío? Que esté jugando con... Que vaya 2-2, hermano. Con 300 de mil, no me lo puedo creer. No entendí nada, por... Tío, puta, tío. Con 270 de mil, el chaval se le ha pelado. Dios. Qué locura, tío. Me va a poner, no sé... Me quiero poner... Vamos a seguir jugando con Muzzi, tío. ¿No estamos jugando con Muzzi? Vamos a seguir jugando con Muzzi. ¿Por qué no? No, a ver, ya que estamos jugando con la P10, ¿no? Al final... Este gameplay es el de la P10. No el de Muzzi ni el de Aruni, ¿no? No es recordar lo buena que es este arma. O sea, es una locura, tío. Es una locura, de verdad. Es que ha sido muy guapa la primera ronda, ¿eh? Nos la hemos sacado, tío. Ha estado muy guapa, la verdad. ¡Protegan las bombas! Vale, voy a esperarme, tío. Y voy a intentar pillar todos los drones que pueda. A ver por dónde me vienen. Mira, uno por aquí. Increíble. Vale. Uno pillado. Un nuevo drone para nosotros. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Increíble. Activando cámara. Desplegando SDA. Recargando. Se ha ido, hijo de puta. Qué cabrón, tío. Se me ha escapado, tío. Soy malísimo con el Muzzi. Qué joder. Soy malísimo, pero malísimo. No estoy aguda. No sé cómo no tengo ator. Twitch is low. Solite la línea de fuego del SDA. ¿Te queda un cosito de Muzzi para poner acá en general salarem? Sí. Plaga activa. Gracias. Ahí está la plaga. Desplegando SDA. Grimo. Upstairs. Off the game. Cuenta nada, Solario. Morca. Bueno, el otro estaba por acá en SEO. No sé cómo lo hice igualmente. Sigo en SEO, no sé. Un blitz conmigo, un blitz conmigo. Otro detrás, otro detrás. Un blitz. Buena. ¿Qué cojones, bro? Escúchame, escúchame. O sea, escúchame. Dios. Pero que tienes 300 de pin, cabrón. O sea... Amigo, vos viste, ¿no? La cantidad de piña que le tuve metido al blitz. Bueno, dale. Muchas gracias por el polo. O sea, este tío es un enfer... Le metí tres piñas al blitz. No moría más. Este tío es un enfermo, bro. O sea, no, no. Pero tú eres un enfermo. ¿Qué haces jugando con 300 de pin y así, tío? O sea, es un puto enfermo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un enfermo el tío este. Qué cojones. ¿Va a haber que empezar de nuevas partidas igualadas? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno. O sea, este pavo es... O sea, con 300 de pin y se la pena. O sea... ¿Qué cojones, tío? ¿Vos ha girado? ¿Ya ha matado el bug? ¿Pero esto qué es, tío? Está todo Dios arriba, también te digo. Todo Dios arriba. Es una locura. Hostia puta, tío. Vamos a abrir. Vamos a abrir el bridge. Me va a pillar. Me va a pillar un Thatcher. Había un Thatcher, pero con el otro arma. Había un Thatcher. Qué marav. Che, Pablo, ¿te jodes si le hago un recorte para el montaje después de mío? No, no, que va. Sin problema. Ok, yo por un tema de contenido, ¿viste? Creador de contenido pobre soy. Sin problema. Gracias. El Lesson está arriba. El Lesson está arriba. Hay una Frost abajo. Cuidado si te lo son. Army and Lesson up. Están los dos arriba, tío. A ver si podemos. Cali, dale que la Frost está en vinos ahí, perdida. Frost Garage. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En bar, ¿no? O sea, creo que están en bar, creo. ¿Dónde está? ¿Quieres jugar al Refresh? Sí, espera. Vamos a dronar. ¿Qué horror es cómo está esto? El Bleach está ya aquí en el pasillero. Che, le cogemos biblioteca y lo cogemos, me parece. Sí, sí, sí. A ver. Hay uno en bar, tú. Como vara. Pero es que me parece que la bomba es barra. ¿Está detrás de la barra? ¿Detrás de la barra, Laurini? No me lo puedo. No estoy tranquilo. Joder, no hay nadie. Yo decía pobilar. Literalmente el site es barra, entonces. Hostias, tío. Me tendría que haber acompañado. Me tendría que haber acompañado, tío. Está el Bleach arriba. Hay uno en principal, en las escaleras principales. Entra, entra. Puedes entrar. En una escalera principal. Solo como el Bleach. Me tendría que haber ayudado, tío. Puseamos el punto free, la verdad. Solo está la Aruni, tío. Qué putada que se había movido justo. No está mal. Vale. Está ahora abajo. Vamos a ver si podemos abrir. Vale, se han pillado una esta ya. Vale, hasta. Está abajo. Ah, ok, ok. Se me había tragado todo, pensé que me había mal. ¿Puedes jugar el Dormitado acá delante? Sí. A ver si voy al lado acá. Doka, can here, please. Doka, can here, please. Open bridge. A ver, tengo piñas igual. Están pisando por atrás. A ver, se está quemando. Si le puedo hacer el shoto de arriba. He escuchado, vamos a hacer una cosa. Voy a tirar piña y tú abres. Perfecto. Dale. Hay un tío cerca. Hay un tío cerca. No tenían ya, ahora hemos tenido el centro. Sí, tenemos uno detrás de bomba ya. Y hay uno en Pilar. Para la menor debilidad. Ahí, camin. Nice. Nota sur. Qué malos son los de mi equipo, ¿eh? Opa. Vamos a... Ay. Qué malos son los de mi equipo, ¿eh? Solo queda un atacante. Para poder decir una grosería, podéis decir lo que quieras. Aquí podéis decir lo que quieras. Menos sea falta de respeto a otras personas. Más a mí, hasta me puede faltar a respeto. Fíjate lo que le doy. Recórcholes. Buena grosería. Los aliados han sido eliminados. ¿Qué hacía en juego el guarda? No lo sé. No lo sé. A Bariloche. ¿Pero Bariloche qué es? Vale, a ver, chavales. ¿Dónde está? Está arriba, ¿eh? Malo. ¿Qué tenía ganas, O? Pues comer biblio, tío. Aunque hay... Hay un tío en biblio. Ok, yo voy a buscar un descuento para... Para la ventana de piano. Vale, a ver si también lo puedo llevar yo a alguien. Solerion parece descuidado. Thor tocada en baños. Están jugando muy afuera, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Solarium? Hay un en SEO. ¿Solarium no hay que ver? No hay que ver. No tengo. Tengo un tío en trofeo. Hay un en medio. Hay mucha gente fuera, o sea. Hay un muro, medio muro. No me lo puedo creer. Me lo podría haber cargado. Sí, fue para el año. Se curó el dock. El que gasta tiene seguro. Yo creo que biblio está limpio. Ok, tenemos uno biblio. No, dos. Tenemos dos en SEO. No. Voy a agarrir fregues. Borra. La de izquierda. Borra, tenés dos ahí. Otro más. Buena, bro. Buena, buena, buena. Ay, no, 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 no. Qué buena, qué buena. No lo escuché, boludo. No tenía la derecha. Dios, qué buena, qué buena. Buena, tío. GG, bueno. Teníamos que entrar de alguna forma, porque si no, hostia puta, tío. Tuvimos suerte, tuvimos suerte que no haya nadie. Buena, buena.